Hola a las que soy Gandillas69 en este nuevo gameplay guía de Terraria y bueno como ven tengo aquí un pico un poco raro Bueno ahorita les comento que es esta onda Bueno aquí tengo un pico serrucho incisivo 40 de daño y 210 de potencia de pico Capaz de explotar los ladrillos de Lizard dio lógicamente el golem Lo vencí varias veces como ven aquí tengo todas las cosas que me dio Así que este es un estandarte de espectro que está chido igual este está chido Este es una pluma de hueso que nos las da en la mazmorra muy raro Esto es el altar de Lizard y unas medallas de calabaza para que nos incrementemos próximamente Con la invasión del rey calabaza algo así no más como se llama Ok estoy muy lag otra vez como siempre Vamos a aprovechar la lluvia y agarrar unos gosalitos Aquí debe haber más Vamos a aprovechar la lluvia y agarrar unos gosalitos Ahí está otro gusano Debe haber más Y en un cofre Falso Y nos dio Un gancho doble Que no está mal A ver que voy a tirar Tres regalos azules Los regalos ya no me importan De verdad Tengo un montón Yo creo que todo excepto el Silbato, ya luego lo buscaré Vamos a dejar cosas Y agarrar otras Porque tengo algunos trapteos Que quiero hacer En especifico A ver aquí no tengo ninguna mascota Que dejar Mi corcetorial Más de visión Almas de terror Estoy lleno Vamos a dejar almas de la noche Y de la noche De terror Y de poder A ver de este lado Indultaciones no tengo Dejamos gusanos Saltamontes Mariposas Sopa no Aquí voy a dejar Esto nada más Ok, yo creo que ya da Lo que quiero hacer es ir a abrir los cofres Necesitamos una llave de templo El molde que querramos Cinco almas de terror Cinco de visión Y cinco de poder Así que vamos a craftear esta Y luego esta Vamos a abrir los dos cofres Simplemente vamos a hacer esto hoy Cuando tenga los otros moldes Que he estado tratando de craftearlos De craftearlos De De hacerme con ellos Aquí vamos a hacer esto Cuando pueda hacerme con esos moldes de llave Pues simplemente haremos otro video Mientras tengo Va a tardar en subir un poco el video Ya que estoy tratando de hacerme la armadura de clorofita Todavía no encuentro suficiente Con clorofita como para eso O ya sea la armadura de tortuga Cualquiera de las dos me voy a hacer Ya lo veremos después Por otro lado he mejorado un poco esto Para enfrentarnos a la luna calabaza Como ven está un poco mejor distribuido Y aquí abajo tiene unas trampas que he robado Un poco de lava Y pues nada más No, no Y bueno pues vamos a tratar de encontrar los cofres Que voy a abrir Ya vamos a acabar después de ese video Va a ser cortito este video de verdad Bueno estoy seguro que me pidieron saludos Pero ahorita no Aquí está el de la selva Pero ahorita no recuerdo quienes me pidieron saludos Así que se los deberé para el próximo episodio No lo tengo apuntado Porque pues no he tenido chance Lo vi en mi trabajo Así que no tuve chance de apuntarlo Pero mañana mañana les voy a dejar sus saludos Mañana En el próximo video les voy a dejar sus saludos Así que los que quieran saludos En esta ocasión Dejen su comentario pidiendo su saludo Ahí están Miren pluma de hueso de nuevo Y bueno en el próximo episodio Vamos a dejarles su saludo Vamos a abrir esto Y bueno tenemos en esta ocasión Pistola de pirañas fuerte Vamos a agarrar Si pueda O tirar Tira de este Debe tirar de este Y este Y este Y Nos queda solo un alma de visión Tengo que vencer otra vez a los gemelos Y llevarme toda Incluso El cofre es de colección O sea solo hay uno En este Y el otro ¿Dónde estará? Maldito Y nos dejó su báculo De rayos oscuros Mortal Que ya lo teníamos Si nos atontamos Nos morimos Así que Estoy tomando vida Sé que está un poco oscuro Pero pues ahorita no traje mi A mi boluta No No tengo ni la menor idea Donde estoy Vamos a ver Ahí está Aquí está Corre 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 Aquí está el otro cofre Vamos a ver Que nos trae Este Báculo de hiedra Helada Asesino Un báculo Poderosa Hiedra Helada Para que Escupa hielo A tus enemigos Vamos a probarlas Tenemos El lanzapirañas Y El báculo De hiedra De hiedra De hiedra De hiedra Aquí está Este Monstruo Está cool Y este Literalmente Lanza Pirañas No necesita No necesita Más ni nada Está genial 39 de daño No es mucho Pero vamos a poder Hacerlo mejor Vamos a quitar El cofre Que está por allá Y yo voy a terminar El video Soy Ganday69 Esto fue Una pequeña guía De cómo Craftear las llaves De De la mazmorra Así que ya saben Tienen que vencer Muchas veces más A Los gemelos Esqueletron Y al devorador Para tener lo suficiente Wow 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 Nos acaban de dar algo Aquí Súper interesante Súper Súper interesante Vamos a quitar Este que solo tiene 11 O sea Te tiro con algo No me interesa Llave Espada Dicen que es una de las mejores espadas 65 de daño Está bastante bien Y es fanático Así que podemos mejorarla Está súper genial 65 de daño Me agrada Y nos han dado varias cosas hoy O sea No ha sido un capítulo Corto Y sin nada O sea Ha sido Un capítulo bueno Vamos a poner un poco de luz Y bueno Yo soy Gandaya Recuerden Dejen su comentario Con El Su petición de saludo Si quieren que lo salude En el próximo episodio Así que Yo sé que les llevo A un par de personas Saludos Pero bueno En esta ocasión No va a ser Va a ser hasta el próximo video Así que Ya saben Dejen su comentario Denle like Suscríbanse Que queremos llegar A mil suscriptores En este año Así que Esperemos Si la meta ya está puesta Esperemos lograrla Mil suscriptores Suena mucho Pero en realidad Solo nos faltan 300 Así que Díganle a sus amigos A todos Que vengan Y se suscriban A este canal Estamos creciendo Poco a poco Con ustedes Así que Ojalá y ojalá Lleguemos a los mil suscriptores Y bueno Ya saben Dejen sus dudas Sus comentarios En la cajita de abajo Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau